Esta noche de concierto, noche de Navidad organizada por nuestra asociación Darles las gracias primero por contar con vuestra presencia Porque sin vosotros pues, que sois del ánimo del músico Gracias por esos aplausos, no podríamos estar aquí Acabamos de escuchar un tema de la música nicaragüense El Cristo de Paracahuina Una canción escrita a un personaje real en aquella época de la evolución Aquel compañero del comandante Sandino Que bueno pues cayó en desgracia perdiendo a uno de sus compañeros Realmente es una alegría digamos a esa persona que dio tanto Y bueno pues que se le mencionó como tal por su aspecto físico sobre todo Su tez blanca, su cabello rizado, rubio Y bueno pues quisieron ponerle ese nombre Hace Jesús de los años de guerra A continuación queremos hacer pues otro tema Este recopilado de un poco de la misa criolla de Ariel Ramírez Bueno pues la Navidad que se canta, la Navidad que se escucha Es un tanto diferente, hecha en tonadas En ritmos propios de nuestra Latinoamérica Y bueno pues queremos traerles en esta ocasión Una canción casi túntula, los reyes magos Gracias por ver el video